Cuando sientas tristeza y estés en la soledad You can follow me and love me Cuando sientas un vacío dentro de ti y estés por morir You can follow me and love me When you feel sadness and stay so alone You can follow me and love me When you are not able to laugh and almost die You can follow me and love me Y pediré que la circunstancia te haga sufrir Toma de mi mano te haré sonreír You can follow me and love me Y nadie más puede amarte como lo hago yo Ya no dudes deja que tome el control You can follow me and love me Follow me Follow me I love me Follow me Follow me Follow me I love me And love me El mundo queda, queda sin parar Con él tú tienes que evolucionar You can follow me and love me Es importante no retroceder Permanece a mi lado y todo estará muy bien You can follow me and love me When you feel sadness I don't stay so alone You can follow me and love me When you are not able to laugh and almost die You can follow me and love me Pediré que la circunstancia te haga sufrir Toma de mi mano te haré sonreír You can follow me and love me Nadie más puede amarte como lo hago yo Ya no dudes deja que tu me encontró You can follow me and love me Follow me Oh 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 Oh, 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 I love you Follow me